Buenas noches amigos míos. Esta noche revisaremos uno de los supuestos casos más perturbadores y terroríficos que circulan en la red, respecto al Área 51. Estoy hablando del proyecto Abigail, un caso que ha sido difundido en foros de la Deep Web y que se abrió paso hasta la web normal. Se trata del caso de una mujer cuyo cuerpo fue objeto de experimentos extraños y fue deformada física y psicológicamente hasta que se transformó en una bestia sedienta de sangre. ¿Un caso más de paranoia respecto a los avances científicos de Estados Unidos? ¿O se trata en efecto del motivo por el que hay tanta secrecía alrededor del Área 51? Viajemos al estado de Nevada de la época de la post-segunda guerra mundial y comencemos. 14 de julio de 2003 es la fecha en la cual el gobierno de los Estados Unidos de América decidió sacar a la luz la existencia de la muy conocida Área 51. Desde su revelación, miles y miles de teorías empezaron a hacerse en torno a esta. Aún hoy en día, siguen surgiendo cada vez más y más, siendo muy probable que sigan generándose por un buen tiempo. El Área 51 es considerada la más grande de las teorías conspirativas de todo el mundo. Muchos darían lo que fuera por tan solo poder adentrarse un poco y saber qué es lo que en realidad oculta. Pero hoy no te vengo a hablar de la historia de este sitio o de su estructura, sino de uno de los tantos experimentos que se hizo ahí dentro, considerado el experimento humano más extremo de toda la historia. Me refiero al proyecto Abigail. Esta historia fue revelada por un encargado de limpieza del lugar en cuestión, el cual accedió ya que se le dio una cantidad de dinero extraordinaria por parte de un grupo de investigadores. Esta historia comienza en 1943, época en la que el Área 51 operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar con una victoria de Estados Unidos gracias a la ayuda que recibió de otros países. De no haberla recibido, lo más probable es que el ejército nazi hubiera arrasado con los americanos. Según cuenta este hombre, en cuanto acabó esta guerra, en el Área 51 se empezó a discutir mucho sobre qué uso se le daría a la base, puesto que ésta en un principio se usó para guardar armas y el mejor equipamiento militar del país. Después de mucho, se decidió que seguiría en uso militar, pero también se le daría uno científico, pues llegaron a la conclusión de que los nazis eran tan poderosos gracias a su constante experimentación con el cuerpo humano. Teniendo esto en mente, decidieron que ellos también deberían seguir estos pasos si querían mantenerse como una potencia mundial, y fue así como uno de los científicos más importantes del lugar, conocido como Albert Wester, decidió iniciar un proyecto en el cual quería crear algo muy similar al Capitán América. Por desgracia, nadie estaba dispuesto a ser tratado como una rata de laboratorio y recibir en su cuerpo experimentos con el fin de que Albert cumpliera su sueño. Adicional a esto, la persona a la que se iban a realizar los experimentos debería ser de absoluta confianza para Albert y en general para toda el Área 51, ya que no querían que sus experimentos de tener resultados positivos pudieran caer en manos enemigas. Después de mucho pensar, Albert tomó una decisión muy dura. La persona indicada para recibir aquel experimento sería su propia hija, Abigail Wester, una joven universitaria la cual se estaba adentrando cada vez más en temas del Área y así se hizo. La chica empezó a recibir todo tipo de experimentos en su cuerpo, los cuales después de un tiempo empezaron a tener efectos que Albert pudo notar. La apariencia de Abigail estaba cambiando de una forma muy drástica. Su piel empezaba a arrugarse, los dientes le estaban creciendo de una manera descomunal y cada vez tenía menos razonamiento. Varios colegas del científico le pedían encarecidamente que detuviera el proyecto a Abigail, pero éste estaba dispuesto a llevar este experimento hasta sus últimos resultados y no porque odiara a su hija. De hecho, era lo más preciado para él, solo que era consciente que sin el proyecto, la joven moriría de una forma completamente inminente, puesto que su cuerpo ahora dependía de todos los medicamentos que se le daban. Otros miembros del Área 51, los cocineros, dijeron en sus entrevistas que preparaban platos enormes y los llevaban a una gran jaula y que éstos nunca supieron con certeza qué había dentro de ésta, pero lo que sí afirmaban con un poco de miedo es que lo que se encontraba ahí era un monstruo. También decían que en varias ocasiones lograron ver a su jefe, el Dr. Western, en frente de la jaula llorando o hablando con esta criatura. Abigail perdió la razón y parecía un animal salvaje. Después de un tiempo, todo fracasó. Albert se había dado cuenta del error que había cometido. Abigail ya no era la misma niña que había entrado en un principio. Ahora era simplemente un monstruo, el cual buscaba subsistir. Con esto en mente, el hombre que ideó este fatídico proyecto se suicidó dos años después de haberlo iniciado, no sin antes dejar una carta en la cual comunicaba a sus colegas que intentaran regresar a su hija a la normalidad o que, por lo menos, no la asesinaran. Con Albert fuera del camino, el ejército estadounidense no estaba dispuesto a gastar más presupuesto con el fin de devolverla a la normalidad. Aunque sí cumplieron la otra promesa, la cual era dejarla con vida. Ellos no la iban a matar de una forma directa. Decidieron que el hambre fuera la encargada de asesinar a este monstruo. Se dejó de hacer comida para Abigail y, como resultado, la primera noche, muchos miembros del Área 51 aseguraron que se escuchaban aullidos y fuertes rasguños. En un momento, se encendieron las alarmas, pero al ir a revisar qué pasaba y, para su sorpresa, el monstruo ya no se encontraba en la celda. Un rato después, se encontraron muertos a dos guardias. La criatura se había escapado hambrienta. Inmediatamente se puso en progreso la idea de cerrar el área donde se encontraba la abominación con los materiales más fuertes del mundo. Al día de hoy, han pasado 70 años de la realización del proyecto Abigail. Aún pasado este tiempo, muchos dicen que en el ala oeste del Área 51 se logran escuchar rasguños en las paredes. Una de las preguntas más grandes es cómo la joven convertida en un monstruo ha podido sobrevivir tanto tiempo. Quizá el experimento del Dr. Wester tuvo resultados, pero incluso de manera más significativa de los que él esperaba en cuanto a la fortaleza física del sujeto de prueba, pero también perdió toda humanidad. A día de hoy, se cree que Abigail es uno de los motivos por el cual el Área 51 es tan resguardada, puesto que no quieren que algún explorador pueda tener un encuentro con ella y así terminar en consecuencias fatídicas. ¿Tú qué opinas? ¿El proyecto Abigail es una realidad y un gran secreto de lo más mórbido que esconde el Área 51? ¿O se trata de una simple historia inventada? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Sígueme en mi cuenta de Instagram, arroba elgrimoriodericks, todo junto y con minúsculas, cuyo link encontrarás abajo en la descripción. Igualmente ahí puedes encontrar el link al podcast Luces, Cámara, Horror en Spotify en el que participo al lado de un amigo. Escúchalo, sé que te va a gustar. Esto fue El Grimorio de Ricks y el proyecto Abigail. Nos vemos en la oscuridad.